¡Gracias por ver! 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 Libre para el equipo de Santa María en salida. Vamos a ver. Hay a María, pero finalmente... Sí, efectivamente, Daniel, hay una María que ha sacado al juez del partido. Vamos a ver. Hay tiro libre para el conjunto de San Antonio. Vamos a ver qué han preparado estos jugadores en la semana. Atención, que tiro libre para San Antonio. Vamos a ver. Uno, dos hombres en barrera. Le va a pegar a la pelota. Ahí está. Vamos a ver. Y nuestro... Ahí está. Ahí el tiro. Gol. El de San Antonio. El primero de tiro libre que es la Super League. Uno, cero. Gana San Antonio. Uno, cero. Y le damos la bienvenida a Roja Silva, que acaba de llegar, pero muy temprano, a la cabina de prensa. Gracias, Daniel. Está atracado ahí un toque en el tráfico. Ahora sí, nos despedimos de Erick Osores. ¿Quién está subitando? Sí, se va, se va, Gonzalo. Se lo tiene que ir porque tiene que transmitir otro partido. Va a sacar San Antonio. Se acaba con todo a John. ¿Pero es que llegó el justo gol? ¿O no te das cuenta? Justo ha llegado preciso, Daniel. Sí. Se pone arriba en el marcador. San Antonio, uno, cero contra Santa María. Daniel, ahí saque de esquina. Te dejo la narración. Ahí corre rápidamente para el equipo de Santa María, que pierde por un tanto a cero. De tiro libre viene el gol. Uno a cero gana San Antonio. En la Super League va a sacar Santa María. La pelota la pide Kuro por el centro izquierdo. Le va a pegar Kuro de golea. Y va a hacer un golazo de Kuro. Le pegaba muy bien Kuro a la pelota con la pierna izquierda. Saca rápidamente San Antonio. Bien la respuesta, Joseph. Ahora viene Santa María. Nuevamente la pide Kuro en la mitad de la cancha. Ahí está Kuro con el balón. La pisa Kuro. Le pasó Yamarco por la izquierda. Viene Yamarco. Viene Yamarco. Va a pasar el centro de Yamarco. Bien ahí. Bloquea la línea defensiva de San Antonio. Saca rápidamente. Ahora va a tocar acá con ese sector de la cancha. Con Marín que está por el sector derecho. Venía Marín. Tavera también. Tavera. Vamos a ver. Hotel Lima Dazzler. Ven y disfruta de la experiencia Dazzler. Hotel Lima Dazzler. Ahora saca con San Antonio nuevamente. Ahora Marín la pide por el sector derecho. Sale San Antonio. Pelota para Marín. Y era también el que estaba ahí. Tinoco que estaba arriba para San Antonio. Ayón. Joseph. La pide Kuro en la mitad de la cancha. Ahí está Kuro con el balón. Va a tocar con Yamarco. Prefiere tocar con Joseph. Sale Santa María con fútbol. Pierde por un tanto a cero en la Super League. Pelota larga buscando la presencia de John Mario. Bien intercepta Aarón. La marca. Mejor San Antonio. Perdón. El conjunto azul. A través de Kuro también. Iniciando las jugadas de ataque. El número seis. ¿Verdad Daniel? Brian. Brian. Kuro. Kuro o Luro. Kuro. Kuro. Todos los equipos están competitivos. Pero Santa María tiene con qué voltear el partido. Recién ha iniciado este encuentro en la Super League. El primer partido. Son tres partidos para terminar esta fecha. Roy. Dos restantes partidos. Veo también que está en la portería. Tendrío. Daniel. El arquero Pérez. Así es. No. El arquero Ricardo. Que está en el arco del conjunto de Santa María. Ricardo Férez. Que está en el arco. Vamos a ver. Pérez Reyes. Acá está la aclaración. Pérez Reyes. A ver. Una chiquita ahí a Elia. Ya se va arreglando las acciones de juego. Va a jugar el conjunto rosado. Santa María que sale con el balón. Ahí justamente viene jugando el arquero Pérez Reyes. Queda en la narración. Daniel Fernández. Gracias Roya Silva. John Mario con la pelota por la derecha. O sea, el individual pasó. John Mario con la marca de dos hombres. No hay nada. Dice el juez que sigue el partido. Saque de esquina. Saque. Yo también vivo a longa. Sino que la caída para todos es porque siempre va a haber un contacto cuando te van a marcar. Hay córner. Atención. Cosas del fútbol, Daniel. Así es. Vamos a ver. Venía con todo ahí. Brian Ayón al cabezazo. Hay córner. Parece Rosén en algún hombre. Sí, nuevamente. Nuevamente. Bueno. Hay córner para Santa María nuevamente. Cuidado que pica. Pica Kuro. También Ayón que está dentro del área. Prefiere tocar atrás con Josep. Josep toca el balón con Yamarco. Yamarco toca ahí en el círculo central para Kuro. Metió el cuerpo Kuro. Pierde el balón. Cobró falta el juez del partido. Tiro libre para Santa María en salida. Así es justamente una falta en la mitad del terreno del juego. Ya cobró el señor árbitro. Se reanuda toda acción de juego. Sacaba bien ahí Johan por el sector derecho. Filtra el balón dentro del área. Faltaba ahí. Un jugador ahí en ese sector de la cancha. Saca San Antonio. Caía Marín. Ahí lateral. Lateral para el equipo de Santa María que saca rápidamente. Pelota para Josep en la mitad de la cancha. Ahora Kuro. Kuro sigue. Quiere ser el individual. Pelota para John. Ahí está. ¡Col! De Santa María apareció John con una jugada muy buena. Una pared muy buena ahí con Kuro. Y de esta manera pone a John. El empate en el partido acá en la Super League. Uno para Santa María. Uno para San Antonio. Apareció. El referente del gol a John. Así es justamente como bien mencionas Daniel. Pero sin embargo es muy sobresaliente lo que hace Brian Kuro. Poniéndose el equipo al hombro. Soltó para Brian Ayón. Y este definió de punta a pie. Nada que hacer para el arquero. Ahí está con el balón John Mario. Empatado Santa María en estos minutos del partido. Distribuye la pelota por derecha para Jean Marco. Viene Jean Marco. Filtre el balón. Gran pase para John. Ahí está Santa María. Al centro John Mario. Se interrumpieron prácticamente con Ayón los dos ahí. Se estorbaron los dos dentro del área. Y le reclama este John Mario también a John. Lindo pase Daniel. Lindo pase. Los dos se estorbaron entre los dos. Como ya mencionas nuevamente aquí en el Uro. Kuro. Kuro que tocaba para ellos. Lo sé, fíjate el balón. John Mario. John Mario. John Mario. ¡Oh! 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 ¡Es Santa María! John Mario. Apareció. Juan Mario. Juan Mario efectivamente. Corrección. Juan Mario aparecía. Es temible dentro del área Juan Mario. Apareció con todo. Con todo. Y Argero que quiso meterlo. Mario y pone el 2 a 1 en el buen partido. Rápidamente en este primer tiempo. Voltea a Santa María. Voltea a Santa María. 2 a 1 en el partido. 2 a 1. Se pone arriba el conjunto de Santa María. Le da vuelta al conjunto de San Antonio. Buena definición de Juan Mario. Ahora están las cosas 2 a 1, Daniel. Muy bien. Buen gol de Juan Mario. Lo está demostrando con creces con goles dentro del área. Un jugador peligroso. En el esquema táctico de Elis Bracho. Saca por acá. Cuidado. Viene por acá San Antonio. Va a sacar con todo. Pone bien el cuerpo. El jugador número 9 del conjunto de San Antonio. Entraba Megarejo. Recupera San Antonio. Viene a la marca 3 hombres. Curo también recupera. Cobró falta el juez del partido. Tiro libre para San Antonio. Acá puede estar el empate. Vamos a ver qué tiene preparado el conjunto rosado en la jugada de balón parado. Puede estar el empate 2 a 2, Daniel. ¿Te la juegas o no te la juegas? De todas maneras. Hay que ver qué prepararon estos muchachos en este fin de semana. Vamos a ver. Atención. Ojo. 1, 2, 3, 4 hombres en barrera. Va a pitar el juez. Pierrazo, ¿eh? Está atento. El número 8. Tavera. Va Tavera, va. Atención. Vamos a ver. La orden del juez. Atrás le pega el arco. Alfonso. De San Antonio, señores. De tiro libre. Alfonso. Alfonso apareció con la pierna derecha para la izquierda. Del arquero Ricardo. Y San Antonio, el pato del partido de la Super League. Buen remate, buena ejecución del balón parado. Ahora sí. Cuidado que venía Curo. Ahí la pelota lateral. Venía Santa María. La pisa Palomino. Palomino atrás nuevamente para Johan. Viene Johan. Ahora para Yamarco por el sotero izquierdo. Intenta hacer amplio el conjunto de Santa María. La pelota por la izquierda. Cerró bien la línea defensiva del San Antonio. Cuidado que pica. Bien Johan. Cierra su zona. Bien Johan. Atrás va a jugar. Dos a dos el partido. Partidazo hasta el momento. En la Super League la segunda fecha. Sale con el balón Yamarco. Toca el balón ahí para el número 14. Ahora con Curo en la mitad de la cancha. Toca Curo para el Yamarco. Pica rápidamente Johan. Johan llega. Palomino. Palomino entraba solo el área señores. Otra opción clarísima para el conjunto de Santa María. Muy clara. Muy clara jugada. Una cara ocasión de gol para el conjunto azul. Casi casi llega el tercero a favor del conjunto de Santa María. Vamos con las faltas Daniel. ¿Te parece? Muy bien. El conjunto de Santa María. Tres faltas mientras que San Antonio tiene una falta. Cuidado con los shootouts. Vamos también con nuestros amigos de Powerade. Daniel Powerade. La fórmula más completa. Así es Powerade. La fórmula más completa. Cuando hay un jugador tendido cerca al área grande. Está hablando con él. El juez del partido. Vamos a ver si se repone para seguir con las acciones. Esta es la segunda fecha. Los tres últimos partidos para cerrar esta segunda fecha del torneo profesional de Fútbol 7. La Super League. Pelota atrás con Yamarco. Yamarco por la derecha nuevamente para Johan. A John baja a pedirla. Johan no lo ve. Pelota larga buscando la presencia de John Mario también que ha salido. La pelota atrás para Yamarco. Ahora sí con Johan. Yamarco con la línea defensiva. La pisa Yamarco. Toca ahí para John. Cerca nada más. Sigue Yamarco. Mete la pelota por la derecha. San Antonio recupera. Con la línea defensiva. Atención. ¿Qué pasa? Va a meter en el centro. Bien. Cierra con toda su zona Yamarco. Hay córner para San Antonio. Y tomó la lanza el número cuatro por ahí por la banda izquierda. Se sumó al ataque. Buen desborde. El autor del empate Fanzo. Y un golazo. Fanzo al arco. Fanzo le pegaba con la pierna izquierda. Ricardo se tiraba para interceptar el balón pero no llegó a rozarla. Ahí saca de arco para el equipo de Santa María. Así es. Seguimos dos a dos por ahora. Partido. Está para cualquiera Daniela. Está para cualquiera el partido. Yo creo que nos guardan todavía muchos goles. Falta mucho todavía. Ambos equipos juegan buscando de cara al arco rival. Cuando se perdía justamente esa jugada por la banda derecha. Va a haber saque lateral para el chiquitín del conjunto rosado. Ahí está el chiquitín Aarón que va a sacar el lateral. Va a sacar rápidamente. Pelota larga buscando la presencia de Fanzo. Le pega al arco. Sin precisión. Le pegaba al arco el número seis del equipo de San Antonio. Era finalmente Francia. Y va a sacar el arquero Ricardo. Saca rápidamente buscando la presencia de Rivas. Que está como único referente de punta. Ahí está Rivas. Vete el balón Rivas para Aarón. No se comprendieron bien en esa pared. Sale San Antonio con la línea defensiva de atrás. Toca por la izquierda. Hace la devonar rápidamente Fanzo. Ahora pelota atrás. Cuidado. Viene Tinoco. Tinoco con el balón al arco. Tinoco. Tinoco le pegaba al arco con violento. Remate con la pierna izquierda. Y va a salir del fondo Ricardo. Vamos ahora con Najay. Especialistas en seguridad deportiva. Daniel. Najay. Especialistas en seguridad deportiva. Un pago falta. En tres cortos de cáncer. En contra de Curo. En contra del equipo de Santa María. Lo cobró el juez. No señor. Ya cobré. Le dijo. Tiro libre para Santa María. Aquí mando yo. Le dijo. ¿No? Aquí mando yo. Ya cobró el señor árbitro. Le reclama al conjunto rosado. Ya está muchachos. Ya cobró. Ya. Ahora sí se posiciona el número dieciocho. Para ejecutar ese tiro libre. Daniel. Creo yo que se viene el tercero a favor del conjunto azul. Se acomoda ahí. Atención. Ok. Va a llamar. Corrección. ¿Ah? Corrección. Va a llamar. ¿Ah? Atención. Cuatro hombres en borrero. Desvío. Desvío en la barrera. Y córner para el equipo de Santa María. El remate tenía buena dirección. Finalmente impacta en la barrera. Cuando ya hay saque esquina, Daniel. Atención que hay otro córner. Saca Curo rápidamente. La pelota dentro del área. Palomino cabecilla en última instancia. Saca con todo patrón. Pelota larga. Ricardo intercepta el balón. Saca rápidamente con Yamarco. Partido muy interesante. Yamarco cambia de sector por la derecha. Buscando la presencia de Curo. Intercepta muy bien ahí. El número seis del equipo Francia finalmente. Y la pelota se va a perder por el lateral. No. Cubre muy bien Fanzo. Cubrió Fanzo. Sigue. Sigue Rivas. Sigue con la marca de patrón. Sigue Rivas. Se va la pelota por la parte lateral. Juega rápidamente con Curo. Este pequeñín. Le va a pegar con la pierna izquierda. Vienen dos hombres a la marca. Y Tiroco también se sube a la marca. Viene Yamarco a la marca también. Recupera Palomino. Curo que viene por la izquierda. Cierra con todo Tiroco. Mira hasta dónde bajó Tiroco para cerrar esa zona. Así es. Y mejor aún el cierre de la labor defensiva por parte del conjunto de San Antonio. Pelota dentro del área sacada del líder central. También saca Patrón con todo. Ahí está Chiquitín. Ahora viene el equipo. Atención. Venía con todo. El equipo con Tavera también por la izquierda. Viene Tinoco también. Fanzo también pero se proyecta. Tavera con el balón. La pelota por la derecha. Le pegaba Marín. Marín que le pegaba. Y lateral. Lateral para el equipo de San Antonio. Comenta Royo Silva. Así es. Justamente ambos equipos buscando balón. A ver muchachos. Gemelo de cierta. Ahí está el balón. Ahora sí. Ya se cobra el saque lateral rápidamente Daniel. Ambos equipos buscando el arco rival. Vamos también. Un saludo para nuestros amigos de Zona Fútbol. La mejor y verás información sobre el fútbol local y mundial. Le encuentras en donde? En triple W ZonaFútbol.pe Cuando es el final del partido, Royo Silva pitó el juez del encuentro. Bueno, de este primer tiempo, claro. De este primer tiempo nosotros ya volvemos con la parte complementaria. De este primer partido faltan dos más. Ya regresamos amigos acá en la Super League. ¡Gracias! 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 Recuba, 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 gol, Uruguayra, lo ha dicho el recuba, lo ha dicho. Recuba, 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 rec Regresamos amigos Regresamos a la Liga Profesional La Super League Y tengo algo muy importante que decirte Rebe Silva Viste de la Liga Superior Infantil Llegó a Lima el torneo de fútbol 7 para menores El primer campeonato Avalado por la selección peruana de fútbol 7 E IFA 7 Ver y clasifica el torneo internacional de menores Cierre de inscripciones 17 de julio Para más información Puedes escribirnos en nuestra fanpage Señores, el partido está 2 a 2 Un gran encuentro hasta el momento Nosotros nos vamos nuevamente a una pausa Y ya regresamos con la parte complementaria Entre Santa María y San Antonio Ya volvemos ¡Gracias! 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 Para lo que va a ser La parte complementaria del torneo De este partido Entre San Antonio y Santa María Buen partido hasta el momento Roy de Silva Sí, hasta el momento Para esta cálida noche Que estamos viviendo ahorita Aquí en el Olímpico de San Miguel Hace un frío terrible Te comento un poco Cómo llega Santa María Santa María Llega de ganarle 3 a 2 Al conjunto del Club Deportivo Monserrate Mientras que La Asociación Deportiva Cultural San Antonio Viene de caer 4 a 1 Ese partido de Santa María lo volteó Empezó perdiéndolo también Sí, así es Como bien mencionas Lo volteó Mientras que Como te comentaba San Antonio El conjunto rosado Viene de caer 4 a 1 Ante Chorrillanos Fútbol Club Por ahora 2 a 2 el partido Un buen partido Nos han mostrado estos dos equipos La verdad San Antonio Jugaba muy bien también Como vuelvo a repetir Este torneo está Pero muy competitivo Así que va a ser muy difícil Este encuentro Señores Se va a renovar el encuentro Va a pitar el juez Va a quedar En la narración El gran e inigualable Daniel Fernández Con los comentarios De Royo Silva Estamos en vivo Para todo el país La pelota larga Y va a sacar Ricardo El arquero Del equipo de Santa María Pelota larga Buscando la presencia De Rivas Rivas saltaba Sacaba también patrón En la línea defensiva Ahora atrás Entraba el número 5 Que confirma Que nombre es Vamos a ver Vamos a ver El número 5 Ahora va a sacar El equipo de San Antonio Pelota larga Muy bien Gracias Royo Silva La pelota larga Mantari ingresado Entonces Atrás Si no me equivoco Ingresado por Vamos a ver ¿Por quién ingresado? Creo que por John Mario Me parece Porque no lo veo Dentro de la cancha John Mario Yo solamente veo El chiquitín Patrón En la defensa Muy bien Va a sacar Ahora sí Joseph Ahora pelota atrás Sale el balón Al lateral Va a sacar Joseph nuevamente Wilmer Wilmer Palomino La pieza Wilmer con la marca De Patrón Chiquito Patrón El chiquitín Patrón Va a sacar Joseph Joseph va a sacar Toca el balón Con Rivas Rivas viene Rivas que quiere dar la vuelta Tocaba el balón fuerte Contra Palomino Hubo falta clarísima De Patrón Hay tiro libre Para Santa María Reclama el conjunto De San Antonio Que no era falta La banca justamente Ya cobró el señor juez Hay tiro libre A favor del conjunto azul Así es Roger Y se viene justamente Daniel El recién ingresado El cinco Mantari Muy bien Mantari va Atención Uno, dos, tres hombres En barrera Vamos a ver Y Patrón también Que está ahí Vamos a ver Mantari Mantari al arco La pelota rebotaba Violentamente En la barrera Y se pierde el lateral Así es Ese balón Que impactó finalmente En la barrera Nuevamente Saca lateral Para el conjunto azul Que se viene con todo Cuidado Metida con todo Rivas Cubre el balón En esta zona de la cancha Ha entrado el número dieciséis También Para el equipo de Santa María Es Martínez Aquí ingresado Cuidado Que pica rápidamente Ahí Picaba Tinoco Incomodando A Johan Ahora Ahí viene La pelota La pelota Por la izquierda Cuidado Martínez Martínez Al arco Martínez Le pegaba Rebotaba La pelota De un jugador San Antonio Se pierde al córner Córner Para Santa María Así es Justamente cuando se venía El disparo Por parte del conjunto De Martínez El balón que impacta En la humanidad De uno de los defensores De San Antonio Y ese balón Se va al saque de esquina Atención que va Palomino Dentro del área El centro Pasaba todo el área chica Tinoco Tinoco para San Antonio Atención cruza La mitad de la cancha Tinoco al arco Ricardo La respuesta rápida Sacó Johan Jugada peligrosa De ida y vuelta El partido Palomino Palomino Con la marca de dos hombres Sigue Palomino Quiere pasar La marca de Fanzo La marca de Fanzo Acá cerca A Occidente Y va a sacar Fanzo Rápidamente Saca Fanzo Pieri Tinoco Pon el cuerpo Tinoco Viene a la marca John también A ayudar A colaborar La marca Ahí a Marín Ahora Saca el balón El número cinco De Santa María Hubo falta Dijo Luis Falta Así es Daniel Falta a favor Del conjunto Rosado Ya se prepara Para pegarle ahí Uno de los integrantes Del conjunto Rosado Seguimos dos a dos Por ahora Atención Dos hombres a la barrera Tiro libre Para San Antonio Dos a dos Al partido Tiro libre Han practicado muy bien Los tiros libres En la semana Estos muchachos No es obvio Vienen de caer feo También contra uno Así es Vamos a ver Como sea Hay esquina Para San Antonio Tinoco pica Dentro del área También pica Patrón Lo anticiparon Fazzon Y ahora Recupera Rivas Atención Viene el centro Pelota atrás Para John Lo anticipan a John Recupera el equipo De San Antonio Contra golpe Dos contra tres Venía la marca Rivas Ahora sí Para colaborar En la marca Justamente Venía el contragolpe Por parte del conjunto Rosado Finalmente No supieron armar Bien esa jugada Nuevamente Ya tiene el balón El conjunto azul Ahora John Con la pelota La pisa John con la pierna Derecha Pelota por derecha Nuevamente para Wilber Palomino Palomino Toca en el círculo Central para John A John por la derecha Ahora venía Línea defensiva Cuidado Se complican estos muchachos Recupera la pelota San Antonio Con Wilber Que venía Recupera Rivas Rivas Le pegaba el arco Señores La pelota cerca Al palo derecho Y una opción clara Clara para Santa María Comenta Rubio Silva Así es Y va a ser un gol A lo grupo Esa defensa Ahí hizo agua En esa jugada Casi casi llega Por parte de Santa María El tercero a su cuenta Seguimos viviendo Acá el partido Ahora viene San Antonio Venía Palomino Bien recupera el balón No hay nada Dice el juez Sigue Palomino Mete la pelota Horacio John Contragolpe Atención Cuatro con el tres La pelota por la izquierda Viene Martínez 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 mete la pelota Dentro del área Sacó Marín Sacó Marín Le queda Rivas El centro al medio Venía con todo El equipo de Santa María En contragolpe Opción clara Roger Así es Justamente Ojo atrás Con la defensa De San Antonio Están dando Muchas ventajas También Indecisiones Para salir jugando Desde atrás Casi casi Llega nuevamente El conjunto azul Hotel Lima Dazler Vive la experiencia Dazler Hotel Lima Dazler Ahí lateral Nuevamente Para el equipo De San Antonio También que hay un cambio Hay un cambio En el conjunto Rosa También se fue Chiquito Patrón Ha entrado el capitán Muy bien Tocaba Marín El balón Dos a dos Al partido Lateral Lateral que va a sacar Josep Saca Josep rápidamente Ahora para El número cinco La pelota por la izquierda Intentaba pasar Con todo Martínez Viene bien a la marca La línea defensiva Del equipo de San Antonio Cuidado que viene la pelota Buscando la presencia De Rivas Saca la línea defensiva Al lateral para el equipo Nuevamente de San Antonio Sale Fasón Así es Salió Fasón Ingresó Chiquito Patrón Muy bien Fanzo Fanzo Saca con todo Patrón Ahora Pone el cuerpo Con todo El número cinco Cayó feo Sí Murillas El número cinco El cinco El cinco Vamos a ver Mantari 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 Hacía la falta Cobre el juez Hay tiro libre Para San Antonio Falta clarísima ¿No? Sí Falta clara Falta clara Sin duda alguna Cae mal el jugador Vamos a ver si ya se va recuperando Tarjeta amarilla Para el número cinco Del conjunto azul Atención Vamos a ver Marín frente al balón Uno, dos, tres hombres en barrera Cuatro hombres en barrera Con John Mario Que recibe Y cruzado Va Marín con la pierna derecha Da el orden En el juez Marín Le he pegado Ahora sí El número ocho Tavera al arco Marín hacía la diagonal Por el sector derecho Y al final Le pegó Tavera Así es Como bien mencionada Se sale jugando ya El conjunto azul Ahora con su defensor Abre bien por la banda derecha A través del número once Cuidado Daniel Cuidado que se viene John Mario Este que la pisa Muy bien John Mario Llega John Mario Pone el cuerpo John Mario No hay nada Dice el juez Juan Mario No Juan Mario Muy bien Juan Mario Venía Chamarco Mete la pelota Chamarco Para Martínez Martínez mete Palomino La pelota para Palomino Cierra con todo patrón Patrón metida En contra de Cuidado Le pegaba ahí La pelota impactaba En el rostro del jugador San Antonio Cuidado cuidado Señoras y señores Vamos a ver Le cayó de yendo En el rostro Le ha caído el balón De yendo en el rostro Daniel Agua Agua está que pide A ver Los paramédicos Ahí va Nuestra enfermera Vaya Vaya Ahora vamos a ver Espero que no sea De gravedad Ahí va nuestra Enfermera Oficial Jessica Entra también El técnico del conjunto Rosado Para auxiliar a su Compañero Esperemos que no sea De gravedad A ver Ahí está Asistencia médica Precisamente Radio Silva Le cayó de yendo El balón Le cayó de yendo Si le cayó Una ubicación Tal vez Le impactó en el rostro Fuerte remate De el conjunto De Santa María Así es Están atendiendo Los jugadores de San Antonio A ver si lo pueden reanimar Para que sigan el partido Vamos a ver Entre tanto Daniel Seguimos dos a dos Por ahora Un silencio Ahí en el estadio A ver Ahora si ya se va Recuperando Ahí está ya También aprovecha Chiquito Patrón Ahora si ya todo bien Daniel Seguimos con el partido Lateral Martínez Martínez con la pelota Martínez Sacaba el balón Bien ahí Tavera Lateral Diamarco Vete Diamarco La pelota Para Leca Ahí Ahí A Juan Mario La pelota Sacó Patrón Con todo Sacó bien Patrón Va a sacar Martínez Martínez saca rápidamente Para Palomino Viene a la marca Patrón A John que recupera John A John A John Sacó el arquero La pelota Le iba a quedar Ahí a Juan Mario Lateral Lateral para Santa María Rápidamente Pelota al medio Para Martínez 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 Que va a ser individual Martínez toca por la derecha Palomino Palomino toca en primera John Mario Va dentro del área Sacó la defensa Sacó la pelota Dentro del área Otra opción clarísima Hubieron uno Dos Tres Cuatro hombres Ahí en Barrera Se hizo un enredo Que es de gravedad Estamos acá Estamos acá en la Super League Señores En la parte complementaria Está ganando Dos a dos El partido Dos a dos El encuentro Dos para Santa María Dos para San Antonio El San Antonio Que viene de perder Viene de perder un partido Sí, contra uno Ante Churrillanos Fútbol Club Juan Mario Vete Juan Mario Oh, John Marco Llegaba solo John Marco Se acaba de perder Un gol increíble Ahora va a sacar San Antonio Pelota larga Buscando la presencia Ahí Del número catorce También recién ingresado Ahora sale Santa María Con John Marco Viene John Marco Díaz Que recién ingresado arriba Está en punta Va Díaz Precisamente En contra de John Recupera San Antonio Dos a dos El partido Esta es la Super League Señores Cobró el juez Bueno Vamos con Nuestros amigos De Powerade Powerade La fórmula Más completa Powerade Muy bien Va a salir Santa María Powerade La bebida Más importante Del país Señores Cobra falta El juez del partido Tiro libre Para Santa María En salida Falta en ataque Justamente ahí Pide que se calme El señor árbitro El número ocho Le tiraba el balón Ahora sí ya Vamos a ver Cerrando toda acción De juego Dos a dos Daniel Muy bien Venía con todo Venía con todo Juan Mario Pelota larga Buscando la presencia Ahí Cuidado Uy Ahora Metía con todo John Recupera el Juan Mario Juan Mario ¿Cómo pasa Juan Mario? Es un peligro Este Juan Mario ¿Cómo se busca el espacio Hermano entre dos Y tres hombres? Interesantes movimientos De Juan Mario Así es Cuidado el córner Más incisivo Del conjunto Alló al orco Bien la respuesta De Paredes Fueron San Antonio Saca rápidamente Cuidado Se viene Tavera Tavera con la pelota Tavera que sigue Tavera que pasa por la izquierda Venga la marca Ya marco En ese sector de la cancha Seguro ya marca Para botar la pelota A lateral Lateral para San Antonio Comenta Royo Silva Así es Cuando hay justamente Tiempo A ver vamos a ver Si finalmente hay tiempo Pedido ahí Hay tiempo técnico Hay tiempo técnico Van a replantear Dos a dos el partido Está para cualquiera La verdad Así es Justamente Buenos movimientos De Tavera El jugador más incisivo Del conjunto De San Antonio Por parte de Santa María Bueno lo de Juan Mario También Y Juan Mario Si eso precisamente Te iba a decir Un jugador equilibrante De mitad de casa De adelante Un jugador también Para Para Las pelotas En la marca Si como ya mencionabas También vamos con las faltas ¿Te parece Daniel? Te comento un poco Cómo van con las faltas Muy bien Vamos dos a dos Por cada equipo También hay que recordar Que llegando a seis faltas Hay shootouts Bien Gracias Royo Silva Están en tiempo técnico Los equipos En esta Super League Estamos en vivo Para todo el país Este es el campeonato Más importante Del torneo De fútbol siete La Super League Señores Como siempre Agradeciendo a Power Y la bebida Más importante Del país IFA siete Najay Fit Sport Zona Fútbol www.com.p Ahora sí Najay también Que está con Con nosotros En este torneo De ahí Daniel Viene el partido Entre Wallon Contra San Miguel Qué partidito Qué partidito hermano Sabemos que Wallon es un equipo Muy táctico En defensa Es un equipo Que se para muy bien Eficaz Así Eficaz también Señores Se va a renadar El encuentro Los jueces del partido Se dirigen A su posición Y va a empezar Lo último De la parte Complementaria De este partido Que se empata Por dos goles a dos Cuidado Venía con todo Va a sacar Ricardo Así es Justamente Te ha reído Te ha reído Pérez Reyes Sí Ricardo Pérez Reyes Arqueo de la selección nacional La pelota atrás Cuidado Allón Allón con la pelota Quiere hacerle individual Con la marca de dos hombres Pelota para Juan Mario La pelota al medio El centro Salió Johan a la marca Que no es mal parado Atención Ahí está Vera Tavera Tavera Va a hacerle individual Tavera Pasa contra Al arco Gol De San Antonio Apareció Díaz Por el lado derecho Gran triangulación Del equipo de San Antonio Díaz apareció Díaz apareció Para meter el 3 a 2 3 para San Antonio 2 para Santa María Díaz El responsable del gol Sí Justamente Daniel Como te comentaba Tenía que aparecer más Tavera Justo Aparece Tavera Por la banda izquierda Saca el atigazo Que fue remate Finalmente fue un pase también Que pudo conectar Díaz Estamos 3 a 2 3 a 2 el partido Todavía no Esto no se acaba El partido sigue para cualquiera Está agarrando mal parado A Santa María Ahí Una pelota perdida En la mitad de la cancha Contragolpe enseguida Del equipo de San Antonio Y aprovecharon Gran desborde Por izquierda Tavera Para meter a la derecha Que aparecía Díaz Y la verdad Un gran gol Del equipo de San Antonio Metida con todo patrón Y ahora Pasa Palomino Palomino Llega por derecha Palomino El centro Llegó sin piernas Palomino Ahí saque De algo nada más Dijo el jueves del partido Le quedó pequeño El torneo de juego Así es Cuidado recupera Juan Mario No hay nada Dice el jueves Recupera San Antonio La pelota por la izquierda Atención Viene por ese sector De la cancha Bien a la marca Ahí el equipo de Santa María Juan Mario Juan Mario Juan Mario Juan Mario Sigue Juan Mario Ponía toda su Poteada ahí Chiquito Llega para Santa María Nuevamente Saca el lateral Para el conjunto azul Se viene con todo El conjunto de Santa María En búsqueda de la igualdad Atención Atención que el lateral Viene dentro del área Sacó Patrón Sacó Patrón Para Santa María Fica por la izquierda El número 11 Ahí viene Cuidado Se viene el centro Al medio Dentro del área Otra acción clarísima Para San Antonio Comenta Rubio Silva Jugada parecida Al del tercer gol Por parte del conjunto Rosado Casi casi llega el cuarto Y casi casi sentenciada El partido Seguimos por ahora 3 a 2 Aceño que llegaba Solo por la derecha Y ese rebote Terminó Desviando el balón La pelota larga Por la izquierda Atención Viene con todo Martínez Vete Martínez Sigue Martínez Pasó Martínez Viene a la marca El equipo con la línea defensiva Vera 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 con la pelota Está Vera Está Vera Sigue esta Vera Con la marca de Isamar Con tres hombres a la marca De Santa María La pelota lateral 3 a 2 el partido 3 a 2 el partido Como bien mencionas Y explota la banda La banca Explota la banca Del conjunto rosado Va a haber doble cambio En el conjunto azul También te comento Daniel Se viene el número 5 Y el número 6 Ahora si Metida con todo el balón El equipo de Santa María Me carezco Que recién ingresado también Y se dispone Al contradupe Ojo Ha salido también Queda preparado A María Hay a María también Ha salido Gracias Rubio Silva Ha salido Wilmer Palomino Entrado Curo Para el equipo de Santa María Allón Pelota atrás Muntari A ver espérate Vamos a ver que pasa Hay un cambio Hay un cambio Daniel Hay un cambio también Vamos también Aprovechando la situación Para saludar a nuestros amigos De Najay Especialistas en seguridad deportiva Najay Muy bien Muy bien La pelota que venía con peligro Acá para Arquero Paredes Va a sacar Saca Paredes rápidamente La pelota por la izquierda Viene que cierra con todo Mantari se acaba para John A John en la mitad de la cancha Toca por la izquierda Martínez Mantari Mantari Cambia de sector Revienta la defensa central Del equipo de San Antonio Curo en la mitad de la cancha Sigue Curo Pierde el balón Ahora sí Jamarco en el círculo central Cruzó la mitad de la cancha Jamarco al arco Marín corría La pelota se pierde Por la línea lateral Se viene con todo el conjunto azul Quieren emparejar el partido Como sea Están 3 a 2 abajo Cuidado que atrás Pueden dejar muchos espacios Sigue John Cruz En la mitad de la cancha Con la marca de Tinoco Pasa Juan Mario Sigue Juan Mario Mete Juan Mario Una pasa la pelota al medio Falta Falta clarísima Falta clarísima Y a María también Sí Sí, está bien la María Está bien Falta muy clara En contra de Juan Mario La vio el juez Enseguida le dijo Uno, dos Esta es la tercera Donde salvas Ahí a María Para el equipo de Santa María Así es, Tinoco era Tinoco, sí Tinoco le fue con todo Hay tiros libres Para Santa María En la Super League 3 a 12 partidos Favorables del equipo De San Antonio ¿Te la juegas, Daniel? De todas maneras, ¿ah? Está lindo, ¿no? Hay jugadores, sí Lina posición para pegarle Al ángulo de arriba superior Vamos a ver Está lindo, ¿ah? Juan Mario finalmente Frente al balón También está Mantari Mantari Lo pelota en la barrera Le quedaba Mantari Reventa la defensa Tranquilo en el fondo Ricardo con el balón Saca Ricardo para Juan Mario Que ha venido a pedirle Para darle un poquito más de salida Al equipo de Santa María Sigue Juan Mario Recuperaba Juan Mario Saca con todo patrón Sacaba con todo patrón Ahora sí, damos una pausa acá Y nos vamos rápidamente Con sus amigos de Zona Fútbol La mejor y más información Sobre el fútbol local y mundial Encuéntrase en www.zonafutbol.pe Ahora sí, Daniel Seguimos Lateral rápidamente para Santa María Metía con todo Martínez Pelota atrás Montari Mantari Mantari con el balón La pelota por la izquierda Martínez Ahora por derecha con Kuro Vida la marca patrón Kuro la pisa Sigue Kuro Va a pasar Sigue Kuro Le ganaba A María Nos falta Clara Vamos a ver A María chiquito patrón Daniel Sí, a María para patrón Hay tiro libre en salida Ha entrado Tavera Tavera, Tavera Muy bien Tavera ha entrado Kuro Kuro con la pelota Le da la vuelta por el sector izquierdo Con Mantari Toca Mantari para Juan Mario Juan Mario para Mantari Sale jugando con fútbol El equipo de Santa María Kuro Juan Mario Juan Mario Sigue Juan Mario Pierde el balón Recupera Kuro Sigue Kuro La pisa Kuro Toca para John Limpia la jugada John Pierde la pelota Recupera San Antonio Tavera Mira quién la tiene Tavera Tavera meta el centro por la derecha Picaba rápidamente el número 6 Se apuró a Tavera Y ahora el conjunto de San Antonio Tiene que ser inteligente Daniel Tiene que jugar con la desesperación del rival Están arriba Ojo, ojo Se viene Se viene Kuro Pasa para Juan Mario Juan Mario Juan Mario la pisa Juan Mario para Kuro La pelota Pelirosamente Pasa cerca del arco De paredes Se viene con todo Ya el conjunto de Santa María No cree en nada ya Sabe que tienen en contra El tiempo Aquí maneja el balón justamente El conjunto rosado Tiene que tener pausa El conjunto rosado Así es Corre los minutos De esta parte complementaria Gana San Antonio Por tres goles a dos En esta segunda fecha Simones Pistole juez el partido Final del encuentro Ganado San Antonio Por tres goles a dos En este encuentro En este primer partido Cerrando la fecha Dos De este torneo Nosotros nos vamos a una pausa Roger Silva Y regresamos Con el segundo partido Que es la Super League Ya volvemos ¡Gracias! 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 Bien Regresamos a la Super League Señores Vamos a comentar el partido Ya Entre breves minutos También vamos a entrevistar Al jugador del partido A A Távera Del equipo de San Antonio Quien se está tomando La foto correspondiente Le hacemos presente Al productor Y luego Vamos a estar a Rádio Cancha Está Roger Silva Precisamente a Rádio Cancha Que va a entrevistar Al jugador del partido Para San Antonio Távera Precisamente Está llegando Távera Le damos el pase A Roger Silva A Rádio Cancha Adelante Roger Así es Daniel Me encuentro con Arón Távera La figura del partido Por parte del conjunto De San Antonio Primero Anotaste un buen gol Y has contribuido En gran forma al equipo No, este El trabajo es de todo el equipo ¿No? Yo solamente vengo a aportar Al equipo Y Y ya pues Falta Falta muchas fechas Todavía para poder Acomodarnos Recién es un equipo De De nuevos jugadores Y Y ya pues Van pasando los partidos Vamos a A tratar de mejorar ¿No? Hay muchas Muchas fallas todavía En nuestro equipo Pero gracias a Dios Hemos podido ganar Un equipo bien fuerte Y ya pues Sufrido hasta el último minuto ¿No? Claro, claro Se sufre Es un buen equipo Juegan bien Colectivamente Y ya pues También se pusimos Este Un gran medalera nosotros Y ya pues Sacamos el partido adelante ¿Qué pasó en la primera fecha? Perdieron 4 a 1 De forma estrepitosa Sí, sí Este Yo justamente Ese partido no he venido Por Por cosas familiares Y Y ya pues No se dio el resultado Y ya pues Ahora Hemos podido ganar el día Pero sin duda alguna Tú le cambias la cara al equipo ¿Ah? Hay que mencionarlo también Eso juegas Me cuentas como suelto ¿No? En la volante Más o menos como extremo Una especie de extremo Claro Un jugador más libre ¿No? Como extremo Salgo por las bandas Y Y ya pues Aportando al equipo Gracias a Dios He podido ganar Yo Encontro a mis compañeros Ahora Concesoría Esa que ibas por la banda izquierda ¿Era remate o era pase? Las dos cosas Uno le pega Para ver que vaya al segundo palo O el que se meta Ahí la mete Y gracias a Dios La suerte subo para ustedes Claro Gracias a Dios que sí Ahí estamos con Arón Távera Figura del conjunto rosado Bien Gracias a Roger Silva Estaban los comentarios Del jugador del partido Para San Antonio Távera Quien hizo un gran trabajo Señores Les hacemos acordar Algo muy importante Roger La Liga Superior Infantil Llegó a Lima El torneo de fútbol 7 Para menores El primer campeonato Avalado por la selección Peruana de fútbol 7 E IFA 7 Ven y clasifica Al torneo internacional De menores Cierra descripciones 17 de julio Para más información Puede escribirnos A nuestro fanpage Señores Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Con el segundo partido Que es la Super League Ya volvemos IFA 7 El fútbol de todos IFA 7 El juego 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 de todos ¡Gracias!